yo la vendí ¿qué? no no yo la vendí tranquila abuelita tranquila abuelita ahora si vas a ser mía ahora vas a hacerte mía siempre Adán me escuchaste Cabo miren lo que encontré ¿será de la víctima? yo creo que sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La banda! Dígame, mi cabo ¿Alguna novedad? Lamentablemente todavía no ¿Qué dice mi cabo? ¿Seguimos con la búsqueda? Yo la verdad ya estoy un poco exhausta Llevamos tres días de búsqueda y no hemos encontrado nada Sí, tienes razón Mi cabo, mire lo que encontré ¿Será de la víctima? Yo creo que sí ¡Te dije! ¡Te dije que no te ibas a escapar de mí! ¡Qué miedo! ¿Sí escuchan? ¿Escuchan esos gritos? Yo sí los escucho Sí, esos gritos vienen desde allá Vamos a ver ¡Ahora sí vas a ser mía! ¡Ahora sí vas a ser mía! ¡Sin piedad! ¡Me escuchaste! ¿Qué creen que está haciendo? ¡Ey, ella es mi mujer! ¡Pues no le parece! ¡Y si así fuera, su mujer no tiene derecho a usar de ella! ¡Ya tranquila! Esta muchacha es sordomuna y nos está pidiendo ayuda Caballero, va a tener que acompañarnos para hacerle unas interrogaciones ¡Fuérzame! ¡Yo no hice nada! ¡Ella es mi mujer! Boxero, hoy nos alzamos de la búsqueda Hay que resolver este nuevo caso y devolverle a la señorita con la familia Estaba siendo víctima de este hombre Por cierto, no le vendrán nada mal unos años de prisión ¡Camina! ¡Yo no hice nada! ¡No hice nada! ¡Camine! Tranquila, ya todo está bien Estás a salvo ¿Cómo es la vida? Dios nos trajo por estos lugares por un propósito De no ser así, que hubiera sido de esta pobre muchacha Pobre sí Vamos, vamos Todo está bien Ya Todo está bien, vamos, vamos Tranquila, vamos, te vamos a ayudar, ¿sí? Tranquila Como quiera, vuelva Abuelita Abuelita, echamos a que descanse y usted se va a enfermar Todos los días lo que ha hecho es estar esperando a Rubí Quizás ella nunca más vuelva No digas eso, mija Yo tengo un presentimiento en mi corazón De que ella va a volver Y vendrá por ese mismo camino por donde se iba Y regresaba hacia mí No Ojalá que ese hombre no le haga daño No se aproveche de su inocencia Yo tengo ese presentimiento que Ella no está bien Yo no escucho su corazón Ella está mal, mi niña está mal Abuelita Perdóname Nunca le vi de haberle hecho esta Rubí ¿Pero qué le hiciste, Angie? ¿Qué le hiciste? Yo 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 Has hecho el mejor trato de tu día Y yo posiblemente el mejor trato de mi vida Esto es mucho dinero Pero no te olvides Tú encárgate que tu hermana se vaya conmigo Yo la vendí ¿Qué? No Tranquila, abuelita Tranquila, abuelita Perdóname Perdóname, por favor, perdóname Me dejé llevar por los dedos del egoísmo y la envidia Y lo que hice es venderla para así ganarme tu atención, abuelita No Pero ¿Por qué? Ella nunca va a bromar contigo Siempre te daba su amistad Ella estaba contigo No, no puedes ser, Angie Y tú solo, ¿Por qué me desprecias? Porque ella es así No No, abuelita Por favor, estoy muy arrepentida Perdóname No quiero que me odies, abuelita Por favor Abuelita Estoy muy arrepentida Gracias, Dios mío Porque nuevamente la trajiste a casa Gracias, mi niña Ay, soy sinidita Soy sinidita Soy sinidita Ay, soy sinidita Ay, soy sinidita Ay, soy sinidita Ay, soy sinidita Señora ¿Ella es su nieta? Sí, ella es mi nietito Y usted es la hermana, ¿verdad? Sí, soy la hermana El señor Javier Paz Niño lo confesó todo En donde la incrimina a usted, señorita Y como usted sabrá Lo que hizo con su hermana es un delito Y tendrá que pagar con la cárcel Proceda, Andrade La vamos a llevar La vamos a llevar y la entregaremos a las autoridades competentes No, por favor No se la lleven a mi nieta Mi nietita es lo único que tengo en la vida Por favor Ella se dejó llevar por el odio que envenena el alma Pero está muy arrepentida No lo va a volver a hacer Por favor, no se la lleven Abuelita Si tengo que pagar todos los errores en la cárcel Lo haré Pero Antes de eso Quiero decirle a mi hermanita Cuanto me amo Hermanita, lo siento mucho Yo te quiero demasiado Perdóname Nunca más te vuelvo a tratar mal Por favor, perdóname Cuida mucho de mi abuelita Cuídala mucho a ella No, 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 por favor No se la lleven No, no Pero cómo puedes Suplicar por la libertad de tu hermana Después de todo lo que te acaba de hacer Ven, levante Ven Ya, tranquila Tranquila Ya 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 Tranquila, señorita Señorita El gran corazón que tiene su hermana La hace libre Valore mucho El ser que Dios le dio como su hermana Gracias Gracias Gracias, Dios mío Gracias Por darme esta felicidad De ver a mis nietas juntas Gracias A mí me llena de alegría ver a las familias juntas y no separadas Bueno, mi señora linda Nosotros nos tenemos que retirar Cuídese mucho y cuide mucho a sus nietas Y estoy seguro que Dios siempre la va a bendecir Porque se nota que tienen un gran corazón Con permiso Con permiso Muchas gracias Ay, qué alegría Gracias a Dios por devolverme a esta familia Sus padres que en paz descansen Ellos estarán muy alegres de verlas a ustedes juntas Nunca te dejes llevar por la envidia y los celos hacia tu hermano Dios mandó a los hermanos para cuidarse, apoyarse y protegerse entre sí Si menosprecias a tus hermanos, estás menospreciando el regalo tan valioso que Dios dejó en la familia ¡Gracias!